Ya, Caco, no te quito más tiempo. Que estés bien. Nos vemos. Chao, nos vemos. ¿Estamos listos? ¿Nos vamos? No, encontramos a la Mili, pero déjame verlo del foodtruck. Ah, sí. Oiga. ¿Qué te pasa? Caco, Caco. Ey, ey. ¿Qué te pasa? Água, dámame agua, por favor. Trae un vasito de agua. Caco, ey. ¿Qué pasa? ¿Acompañándome a la casa de su papá? ¿Al Mati, al niño, al hijo de Pachi? Sí. A ver, mi amor. Escuchame una cosa. Yo no quiero que ninguno de nosotros vuelva a pasar un susto así nunca más. Así que te lo digo aquí, ahora, delante de tus dos hermanos. Tú no te vuelves a juntar con ese niño nunca más. Quiero tener una amistad contigo, Pachi. Por eso que lo natural es que nosotros estemos juntos, pues, mi amor. Pachi, soy un porfiado, Rafa. No, soy un porfiado. Estoy enamorado de ti. Eso es todo. Pachi. Te despertaste. Oye. Yo sabía, sabía que usted vaya a volver. Hola, mamita. Hola, mamita. Hola, mamita. Ey. ¿Ven para acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué? ¿Me ganó un premio? ¿Qué onda? Chachazo. ¿Tú te ganaste, amor? ¿Qué hice? ¿Cómo que hice? ¿Qué hice? Estoy en Barça, todavía te abrazaste. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo se te ocurre ir donde el Rafa a decirle que yo tuve una gustación con el casco? ¿Cómo se te cayó el caseta así, compadre? ¿Cómo se te ocurre ir donde el rafa a decirle que lo tuve una gustación con el rafa a decirle que la tiempada sin mia. Gracias.